Tratar de justificar una serie de medidas impositivas que son muy impopulares. La única manera de tratar de mitigar esa crisis y esa votación de contrariedad que tiene con el pueblo es tratar de demostrar, de decir que encontraron un país quebrado. La única manera de ellos tratar de mínimamente justificar una serie de medidas completamente impopulares que de ninguna forma han caído bien a la sociedad, inicialmente porque ellos la criticaron mucho. Solamente con imponer un impuesto al sueldo 13, que históricamente todo el mundo lo espera con ansiedad, ponerle un impuesto a la importación o al pago de los bienes que uno compra con tarjeta de crédito es propiamente decirle que todo el que importa a través, por ejemplo, de internet tiene que pagar. Estas medidas realmente de corte muy impositivas generan un ambiente completamente en mucha impopularidad. Y ellos, para justificar el hecho de esa medida, se basan en que encontraron un país devastado. Un país exactamente como manejando un billón de pesos, que los se lo dejamos, propiamente buscarán todas las razones del mundo para tratar de minimizar una fuerte crítica que ya el pueblo dominicano, sin ser peledeísta, ha estado enfrentado de manera muy particular. El presidente incluso ayer, en su alocución, dijo que este presupuesto será consensuado y si hay que eliminar algunos impuestos o algunas de esas propuestas se eliminarán. ¿Y si ustedes, bueno, están en contra de eso? Bueno, mira, inicialmente llamo mucho la atención el hecho que el director del presupuesto, el viceministro del presupuesto, ni siquiera tuvo la ocasión de subir el presupuesto a la página de su institución. Lo que de una manera u otra le dice a uno por dónde anda todo el acceso. Todavía yo, siendo vocero, traté de lograr que me dieran el presupuesto físico a mí para comenzar a estudiar. Pero ni siquiera estaba disponible. Por lo tanto, ellos están como poniendo a disposición lo que pudiera pasar. Sin embargo, creo que el presupuesto tendrán ellos que recogerlo, tendrán que recogerlo, a lo fin de poder ellos presentar una propuesta que no sea una reforma fiscal, que es al final lo que ellos quizás están tratando de imponer, a lo fin de buscar los recursos que tendrán que justificar para el presupuesto del año 2020. ¿La posición de la bancada plebeísta a partir del marzo cuál será? La posición es que básicamente entendemos que el país atraviesa por una pandemia y que la disminución de los ingresos ha sido palpable, pero bajo ninguna circunstancia podrán ellos esperar apoyo a medidas que son altamente lesivas al pueblo dominicano, lesivas porque ya de por sí el sector productivo y el sector de los empleados no resisten ya a otra disminución que no sea básicamente tratar de justificar o buscar ingresos por donde menos pudieran lesionar la familia dominicana. Entonces el PDE aprobará el presupuesto, tendríamos que aprobarlo, hemos sido coherentes. Ahora bien, lo que nosotros nunca estaremos de acuerdo es con lesionar cada vez más el presupuesto familiar de los dominicanos.